expertos en la mecánica mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz en este mes de diciembre ocurre muy a menudo que estamos buscando compras qué cosas adquirir y sobre todo ustedes los mecánicos están también necesitando adquirir escáner dispositivos programadores también todo lo que son los odómetros pero dónde conseguirlo a un buen precio bueno hoy les vamos a estar mostrando una página muy interesante donde pueden conseguir todo ese tipo de artículos y equipos para el mundo automotriz así que ven acompáñame a verlo bien ya tenemos nuestra pantalla principal en la computadora la página que quería mostrar es la página de obd2tool.com una página que está muy muy completa de seguro quizás muchos de ustedes las han visto está exclusivo para escáner automotriz todo lo que son programadores todo lo que es la parte de guía de compras todos estos tipos diferentes dispositivos que son muy importantes tenerlos un taller mecánico la gente de obd2tool.com los tiene ok vamos a seguir vamos a analizar qué es lo que tiene esta gente por ejemplo tienen una sección de precios locos para diciembre está muy pendiente de esto de los equipos que ya tienen más económicos también tienen una sección de nuevos artículos que le están llegando también la marca autel obd2tool.com métodos de pago poco a poco lo vamos a ir explicando cada uno de ellos fíjate que ahorita desde la página y están ofertando todo lo que es el x tool que es el x 100 también están vendiendo al lounge x 431 también están vendiendo el de bmw el autel maxim y m608 en fin una gran variedad podemos ver que ofrece una variedad de descuentos fíjate todos los dispositivos también a mano izquierda vemos algo de los odómetros verdad fíjate que también tienen para maquinaria pesada y a la mano izquierda vamos a ver todas las categorías exclusivo el lounge herramientas para hotel fíjate que también sale foxwell toda la línea de escáner los dispositivos x horse obede estar x tool x tuner también tiene para maquinaria pesada heavy duty lectores de código corrección de odómetro también tienen para escáner para motocicletas muy interesante esta sección también viene todo lo que son programadores y chips software herramientas de test de testeo de también tenemos los los autodiagnósticos accesorios los accesorios de diagnóstico en fin programadores en fin una gran variedad de dispositivos que no debe faltar en tu taller cuáles son las formas de pago que cuál ha sido mi experiencia con esta gente pues déjenme decir que esta gente envía sus artículos desde china es muy pendiente con eso para que ustedes sepan de dónde le están enviando este tipo de dispositivos equipo eso quiere decir que lo están enviando de china generalmente van a tardar mucho más que cuando usted realiza una compra por amazon va a tardar mucho más de lo esperado fíjate que ellos tienen una sección de guía de compras donde ellos te van diciendo cómo realizar la compra lo interesante de esto que el precio que ellos mencionan de cada equipo le agregan también el precio por el envío ok así que es muy importante eso para que ustedes lo conozcan por dónde envían ellos a veces hay mucha duda de que eso está muy lejos que en fin que es complicado las compras pero realmente no es tan complicado solamente que hay que tener un poco de paciencia para que te llegue la mercancía fíjate que ellos tienen las secciones de delivery cuáles son ellos te envían por dhl de 3 a 5 días el ups 5 a 7 días por fedex tnt en fin una gran variedad de de empresas que hacen los envíos ellos mencionan que para latinoamérica y brasil los tiempos se tardan un poco más en vez de puedes extenderse hasta de 10 de 15 a 30 días hábiles el envío de esta mercancía aquí solamente les digo que tengan mucha paciencia pero son personas realmente responsables ok como le estaba mencionando por pueden utilizar de hlps fedex tnt ms y para latinoamérica recuerden un brasil todas estas secciones de latinoamérica generalmente tardan de 15 a 30 días hábiles un poco más debido a los inconvenientes con respecto al cob y pero les quiero decir que esta gente son muy responsables son de china así que lo puede hacer sin ninguna preocupación ok los un el único inconveniente que se tiene y se debe tomar en cuenta con este tipo de empresas es que si la mercancía les llega con problemas o si tienen o les llegó dañado pues los costos de envío para devolvérselos a esta gente corren por cuenta de ustedes ok así que es muy 20 estén muy pendientes de eso ustedes deben asumir ese costo el de enviárselo a ellos para que ellos verifiquen luego a mente ellos te envían el producto y entonces que ustedes pueden recibir su producto ese es el único inconveniente que yo les veo personalmente pero yo nunca he comprado algo que me ha salido en mal estado esa es la parte positiva con la gente de ob de tul puntocom ok ob de 2 tul puntocom fíjate que esta gente ofrece los diferentes métodos métodos de pago aceptan paypal un punto favor así que muy 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 bueno que acepte paypal también aceptan transferencias bancarias y también aceptan el muy conocido western union eso hace que de esta manera ustedes pueden realizar los pagos de estas tres formas diferentes también aceptan sus tarjetas como visa y mastercard ok fíjate que aquí vamos a seguir viendo los diferentes equipos por ejemplo tenemos el x tool que los tienen un buen precio ahorita lo están ofreciendo en 998 dólares en la 8 x 431 en 588 y así como éste pues hay una gran variedad de dispositivos que lo pueden entrar en ob de 2 tool puntocom para que vean todas las características de los diferentes escáner más que todo viene en equipos chinos ok es decir que usted va a querer comprar un bc m2 de ford va a querer un va a querer un g un gmm de y de llevar motor recuerde que la mayoría de estos dispositivos son chinos o son clones así que pendiente con eso esta gente no está ofreciendo dispositivos originales ok así que muy pendiente con eso para los dispositivos tales como el gm mdi 2 de chevrolet y el bc m2 de ford así que muy pendientes con eso ok para que lo tomen en cuenta en su análisis de costos con respecto a lo que ustedes realmente van a querer adquirir ok fíjate que yo actualmente hice una compra por un bmw la herramienta diagnóstico versión 2020 fíjate que ellos lo tienen un precio de 825 ok pero lo están ofreciendo oferta en 688 dólares aquí te muestran inclusive el tamaño de 8 kilos y fíjate que automáticamente ellos agregan todos los costos de envío para mi país ellos están diciendo que esto vale 688 pero en los costos de envío serían 160 puntos 50 dólares y más en la comisión si lo voy a realizar el pago por paypal en un costo de 39.98 que es lo que se cobra paypal por esta operación entonces en total para este equipo de bmw me sale en 888 puntos 48 dólares ok así que los costos de envío obviamente varían de acuerdo a su país de origen así que estén muy pendientes con eso les recomiendo que si están un poco temerosos con este tipo de compra pues pueden hacerlo comprando un dispositivo mucho más económico y ver probando y comparando obviamente precios esto simplemente es una recomendación pueden ustedes ver comparar otros precios y vean que le conviene más si con los costos de envío más el equipo entonces pueden comparar con otros precios recuerden que pueden que si el dispositivo o cualquier producto de estos que se les está ofreciendo en esta página pues si los costos de envío más el producto le sale mucho más económico pues entonces ya es una decisión personal de ustedes por dónde se van a elegir esta es una opción de un gran abanico de cosas oa dos formas que tienen tienen ustedes para comprar sus dispositivos y se lo estamos recomendando desde sólo para mecánico si tiene alguna duda pregunta si no se sienten muy seguros de realizar esta compra pues pueden con lo seleccionar tienen una sección de chat online donde se pueden comunicar con estas personas recuerden que los horas horarios de china son muy diferentes a los de latinoamérica o a los de eeuu es decir que generalmente si ustedes van a hablar con ellos por chat online tiene que ser en horas de la noche madrugada donde ellos ya que en china ya es de días generalmente si se encuentran en latinoamérica así que está muy pendiente con los horarios revisen en busque en google que horas en china cuando ustedes quieren chatear con este tipo de con esto con los con las personas de soporte técnico online de ob2tool.com para que los puedan atender de lo contrario si lo hacen un horario que ellos no manejan pues simplemente ustedes enviarán un formulario solicitando la información adicional todas estas personas trabajan o responden en inglés así que esté muy pendiente también con ese detalle y para que lo puedan utilizar de una manera mucho más eficiente bien eso es todo esperemos que este vídeo haya sido de útil sobre todo en esta fecha donde se están haciendo muchas compras y en tu taller mecánico también debes invertir un poco para el año que viene eso es todo nos vemos la próxima semana bien hemos llegado al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos todos los comentarios